El Ayuntamiento de Soria está manteniendo reuniones para recuperar el uso cultural del Banco de España. Así lo ha asegurado Carlos Martínez, alcalde de Soria, esta mañana tras la Junta de Gobierno. De hecho, según ha explicado, la última ha tenido lugar hoy mismo. Se están produciendo reuniones de trabajo, las que no son públicas en la agenda, para poder resolver y trabajar para el uso cultural del Banco de España. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al informativo de la Ocho Soria. Enseguida vamos con toda la información de este tema, pero antes la actualidad del día nos deja más titulares. Los vemos en el sumario. El Plan Soria es una buena herramienta para luchar contra la despoblación. Al menos así lo ha considerado Isaura Leal, comisionada para el reto demográfico en la entrevista concedida al día de Soria. En ella, además, no descarta que la Administración General del Estado pueda participar en futuras ediciones del Plan de Dinamización. Y hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una patología degenerativa para la que no existe cura y que se estima que afecta a unos 7.000 pacientes en la provincia de Soria. La Asociación de Alzheimer de Soria trabaja para mejorar la calidad de vida de sus pacientes y también la de sus familiares. Acumulando paciencia y paciencia y lo mejor que se pueda. Lo peor es enfadarse uno mismo. Si te enfadas uno mismo, estás peor. Tienes que decir, bueno, pues nos ha tocado esto, asimilarlo y llevarlo con serenidad. Y no puedes estar llorando. No, es una tontería. En Numancia, los pajaritos del domingo, toma aún más interés por todo el asunto de la venta del club. En los deportes escucharemos lo que opina el entrenador al respecto y, por supuesto, la última hora de la plantilla antes de enfrentarse a la Almería. Y en lo que se refiere al tiempo, este fin de semana disfrutaremos de un tiempo veraniego en Soria. Las máximas pasarán de 30 grados en buena parte de la provincia. En la capital, por ejemplo, mañana las temperaturas oscilarán entre 10 y 31 grados y, según las previsiones, podrían subir ligeramente el domingo. Enseguida lo vemos. El Ayuntamiento de Soria está manteniendo reuniones para recuperar el uso cultural del Banco de España. Así lo ha asegurado Carlos Martínez, alcalde de Soria, esta mañana tras la Junta de Gobierno. De hecho, según ha explicado, la última ha tenido lugar hoy mismo. El alcalde de Soria no renuncia a los planes culturales para el Banco de España. Se están produciendo reuniones de trabajo, las que no son públicas en la agenda, para poder resolver y trabajar para el uso cultural del Banco de España. Carlos Martínez lo ha dado a conocer hoy tras la Junta de Gobierno. Reuniones que se han mantenido en privado hasta ahora. En la referencia al centro de la ciudad, Martínez ha anunciado la peatonalización del entorno de los Condes de Gómara, un proyecto que se llevará a cabo gracias al acuerdo de cofinanciación al que se ha llegado con la Junta de Castilla y León. Tenemos ya una resolución de cofinanciación también, una inversión de todo el entorno de los Condes de Gómara y la Plaza del Carmen. Es un proyecto que estamos redactando ya por parte de los servicios técnicos y que licitaremos por una inversión aproximadamente de 800.000 euros. En torno a la situación del casco antiguo, Martínez alude a la nueva convocatoria de ayudas a la rehabilitación puesta en marcha por el Ayuntamiento, hoy mismo en Junta de Gobierno por valor de 35.000 euros. Considera que es la única fórmula real para poder fomentar la recuperación de viviendas en mal estado y evitar que se produzcan desprendimientos y situaciones de riesgo de nuevo en el centro de la capital soriana. En común, la formación mixta que aglutina a Sorianos e Izquierda Unida asegura que la decisión del Ayuntamiento de Soria de municipalizar el servicio de recogida de residuos es una medida electoralista. Consideran que con ello pretenden recuperar el voto de la izquierda en Soria tras externalizar servicios como la gestión de la Plaza de Toros, el autobús urbano, el centro joven o el servicio de aguas de la ciudad, entre otros. En común también se ha referido al servicio de extinción de incendios. Acusan al equipo de gobierno de amortizar las plazas de bomberos de refuerzo como represalia hacia los interinos que han llevado a juicio al consistorio. Han sacado las plazas en la Diputación un poco como represalia por haber ganado el juicio los bomberos municipales. Y en la intervención que ha hecho el secretario de la comisión, incluso ha venido a reconocerlo. Dice, mire, cuando nos ha dicho el juzgado, estas son las condiciones que tienen ustedes que cumplir, el Ayuntamiento le dijo a la Diputación, yo con estas condiciones no quiero a estos trabajadores, saca tú las plazas. Y sin embargo, Carlos Martínez analiza la decisión tomada por el Ayuntamiento de un modo muy distinto. Explica que lo hace para adaptar el servicio a las demandas del juzgado. En torno a todo este asunto hay que recordar que todavía no hay dictada sentencia firme. Necesitas contratar para dar cobertura de la Diputación, si a la Diputación se le obliga, en virtud de un juicio, de contratarlos. Por otro lado, lo que no podemos tener es gente cruzada de brazos. Me parece que es ridículo el que se nos acuse también en esta ocasión de que tenemos que mantener un cuerpo de bomberos por encima de las necesidades que tenemos. Y otro asunto, Comisiones Obreras se muestra disconforme con las nuevas RPTs de funcionarios que plantea la Junta de Castilla y León y con el concurso de traslados abierto y permanente que en la práctica no cumple ninguna de esas dos condiciones. En el caso de Soria, las jubilaciones, las plazas sin cubrir y las que están desapareciendo han llevado a la provincia a perder 340 puestos desde 2009 y la tendencia indica que todo irá peor. Indicador claro de que las políticas o desde la propia Junta de Castilla y León y sus políticos no están haciendo una acción eficaz para que se fije población y no se vaya la población de estas ciudades de Castilla y León. Denunciamos que hay una falta clara de voluntad política, empezando por los propios políticos de Soria, que esto lo tienen que defender. Y si lo contábamos hace unos minutos, la comisionada por el reto demográfico no descarta la participación de la Administración General del Estado en el Plan Soria como fórmula para luchar contra la despoblación. Son declaraciones que se desprenden de la entrevista concedida al diario de cabecera del Grupo Promecal el día de Soria en la primera entrevista concedida por la comisionada a un medio de comunicación soriano. El Plan Soria es una buena herramienta para luchar contra la despoblación. Al menos así lo ha considerado Isaura Leal, comisionada para el reto demográfico en la entrevista concedida al día de Soria. En ella además no descarta que la Administración General del Estado pueda participar en futuras ediciones del Plan de Dinamización Soriano. Considera que las sinergias entre diferentes administraciones públicas pueden ser la llave para hacer un frente común en el que, según explica, la colaboración público-privada ha de ser esencial. En referencia a las tan demandadas medidas de discriminación positiva para Soria, Leal asegura que deben ser muy cuidadosos en ese sentido, para no caer en errores que puedan generar nuevos desequilibrios y explica que no puede tratarse de una colección de medidas individualizadas. Además, la comisionada ve en los fondos estructurales europeos un instrumento indispensable para luchar contra la despoblación. Por ello, una de las claves de su estrategia es conseguir un acuerdo europeo beneficioso para todos. Y hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer bajo el lema Alzheimer conciencia social. Una patología que a falta de un censo oficial se calcula que afecta solo en la provincia de Soria a unas 7.000 personas. Desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Soria se organizarán actividades hasta mediados de octubre con las mesas informativas mañana con la colaboración de Soria Perruna. Una carrera el día 13 y diversos talleres. Todo con un objetivo claro. Ciencia y familias y social tienen que ir juntos de la mano. No podemos tener sociedad por un lado, las familias, los pacientes y investigación, ciencia, médicos, ir por el otro. Debemos aunar esfuerzos, ir todos de la mano y el objetivo es buscar la solución a este problema. Arturo es uno de los pacientes del centro de Alzheimer Soria que padece desde hace 7 años esta enfermedad. Su esposa Juana convive con él y nos ha contado cómo afronta esta situación. Hace 7 años Arturo Gómez sufrió un ictus. Una vez recuperado la familia comenzó a notar que algo no iba bien. El diagnóstico médico fue determinante. Alzheimer. Estas cosas no las esperas y el mazazo es grande. Pero tienes que ir superando, poco a poco, asimilándolo. Pese a ese mazazo, Juana apuesta por afrontar la situación sin dejarse hundir. Acumulando paciencia y paciencia y lo mejor que se pueda. Lo peor es enfadarse uno mismo. Si te enfadas uno mismo estás peor. Tienes que decir, bueno, pues nos ha tocado esto, asimilarlo y llevarlo con serenidad. Y no puedes estar llorando. No. Es una tontería. Exteriorizar el problema resulta fundamental para sobrellevar el día a día. Dejarse ayudar. Que los familiares no tengan complejo de decir lo que pasa. Que no se asusten, que no pasa nada porque lo digan. Porque hay veces que dices, no quiero decirlo para que no se enteren. Y eso no. Es mejor decirlo. Y entonces tú también te alivias. Pues ahí estaba la historia de Arturo y Juana. Y pasamos al otro asunto. El Círculo Amistad Numancia acogió ayer una jornada de poesía y reivindicación con el Coloquio Sindicato de Poetas, impulsado por la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras. Un evento en el que poetas de la talla de Javier Damaso, Rosa Martín y Rafael Sarabia presentaron sus últimas obras. Todas ellas con una fuerte presencia de la conciencia política y social. El poeta, antes que poeta, que vivir en una ensoñación, es ciudadano del mundo y del lugar y del pueblo donde vive. Y tiene un compromiso con sus iguales y con sus conciudadanos para ejercer una actividad que beneficie a la pluralidad. Y entonces yo en ese sentido sí que me siento obligado y con la necesidad de abocar las realidades que está viviendo la sociedad en la que yo me muevo. Y ahora sí llegamos a nuestro tiempo de deportes y llega el momento de hablar del Numancia. Una y Medina, Alain Ollarzún y Pape Diamanca con diferentes molestias físicas son duda para el partido del domingo en los pajaritos ante la Almería. López Garay decidirá tras el entrenamiento de mañana si los incluye en la lista. Lo mismo que Alberto Scassi ya ha recuperado de sus dolencias. Los que seguro que se lo pierden son Villalba por sanción y Gutiérrez y Ripa por lesión, además de Dani Nieto. Problemas para el entrenador del Numancia que quiere dar continuidad en casa a la buena imagen mostrada en líneas generales el pasado fin de semana en Gijón. Dani Calvo será titular en el centro de la defensa y también Caco formará de inicio en el centro del campo. Borja Viguera se antoja como recambio de Villalba. Tras un mal inicio, el desarrollo del partido de la pasada jornada en Gijón significó un espaldarazo a la idea de juego tras las críticas del partido de Copa. El entrenador está satisfecho con la respuesta de sus jugadores. A mí me alegra escucharles que están convencidos de lo que hacen y que no tienen dudas y que se sienten cómodos y que se sienten protagonistas y que se sienten felices, que quieren ganar partidos desde esa forma. Me llena de orgullo y me alegra que piensen así. Todo lo que no sea tener dudas en esta forma de jugar que conlleva ciertos riesgos, si no hay ningún tipo de duda te hace más fuerte. La estrategia sigue dando buenos resultados arriba pero también incertidumbre en defensa como se demostró en el gol recibido. Pero si es verdad que el otro día el gol de estrategia es evitable. Me preocupa si nos entra una psicosis de que tengamos miedo cada vez que hay un córner, entonces podríamos variar la forma de defenderlo. Al final lo que tienes que buscar es donde se sientan cómodos. Ellos se sienten cómodos así, así me lo transmiten, pero claro, no me lo transmitan sin encajar goles porque al final si no cambiaremos la manera y buscaremos otra alternativa. Tras la manejada de la Copa con rajada contra parte de la afición, esta vez López Garay está convencido de que los jugadores estarán arropados desde el inicio. Los que pudieron ver el partido en Gijón me imagino que estarían contentos o por lo menos orgullosos de que futbolistas compitieron muy bien el partido en un sitio difícil y creo que los van a recibir con los brazos abiertos. Respecto a la Almería, alerta de su peligrosidad a pesar de sumar solo cuatro puntos, pues viene de pasar de ronda en la Copa del Rey y sumar su primera victoria en la pasada jornada ante el Zaragoza. López Garay también se ha referido al asunto de la venta del club. Como era de esperar, prefiere que tanto él como los jugadores se queden al margen de esto y se centren en lo deportivo. Aún así reconoce que los dirigentes les han transmitido un mensaje de tranquilidad. Por supuesto que lees noticias, el club nos puso al día de un poco la situación, nos transmitió tranquilidad, que no iba a cambiar prácticamente nada, que luego el presidente ya el lunes cuando tenga la Junta iba a explicar las cosas que él crea oportunas porque él es el primero que tiene que hablar y que nosotros estuviéramos tranquilos y de entrada en Almería y es la verdad. Es que nosotros, todo lo que no se ha pensado en Almería y distraernos en cosas que no nos atañen o que no podemos hacer nada, sería equivocarnos. Y como una institución de relevancia para Soria, por la repercusión que tiene a nivel económico, turístico y promocional, así ha descrito Carlos Martínez, el primer edil soriano, al club deportivo Numancia. Asegura no saber si las informaciones de venta son ciertas, pero reitera la disposición del ayuntamiento a colaborar con los gestores del club, como lo han venido haciendo históricamente. En el mundo del fútbol lo estamos viendo día tras día, en muchos clubes del ámbito nacional, Ronaldo ha aterrizado en Valladolid, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona, vamos a estar pendientes de los acontecimientos y al final entender que el club, más allá de una sociedad anónima, es una institución y creo que como institución tenemos que tener una relación estrecha con quien sean los gestores en cada momento. Y por cierto que el Numancia ha comunicado hoy que a partir de ahora lucirá el logotipo del caballito de Soria en la parte delantera de la camiseta, es decir, el lugar principal de las equipaciones. Y cambiamos de asunto ahora, dejamos al Numancia porque Soria se pone las zapatillas de correr este fin de semana con la celebración de la media maratón Abel Antón y los preparativos ya están en marcha. Es un evento que cumple ya 35 ediciones y que comenzará mañana a las 6 de la tarde. También llega acompañado de la carrera 5K Fermín Cacho a las 5 y cuarto. Ambas arrancarán y finalizarán en la plaza Mariano Granados y contará con una participación de más de 300 personas. Y este fin de semana disfrutaremos de un tiempo veraniego en Soria. Las máximas pasarán de 30 grados en buena parte de la provincia. En la capital, por ejemplo, mañana las temperaturas oscilarán entre 10 y 31 grados y según las previsiones podrían subir ligeramente el domingo. Lo vemos a continuación. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay El calor se hará notar de manera considerable durante los próximos días en la provincia. En Ágreda, comarca del Moncayo, las temperaturas oscilarán mañana entre 12 y 29 grados, subiendo ligeramente el domingo, cuando las máximas podrían pasar de 31 grados. Situación similar en Ólvega. En el centro de la provincia, las máximas podrían superar mañana los 30 grados. Temperaturas veraniegas en Garray, aunque eso sí, los cielos permanecerán ligeramente nubosos durante la jornada. Un poco más bajas serán las temperaturas en tierras altas, pero seguirán siendo agradables. Las nubes también estarán presentes en la comarca de Pinares. Hasta 28 grados podrían alcanzar mañana las máximas en Cobaleda, al igual que en Durolo de la Sierra. Calor en el Burgo de Osma. Máximas superiores a 30 grados durante el fin de semana. Según las previsiones, los cielos nubosos se despejarán a partir del lunes. Situación parecida en San Esteban de Gormaz, donde las máximas llegarán a 32 grados mañana. Mínimas de 13 y máximas de 32 en Arcos de Jalón el sábado. Ligeramente más bajas serán las temperaturas en Medinaceli, donde las nubes desaparecerán el lunes. En Soria Capital nos espera un fin de semana de calor, aunque eso sí, las nubes nos seguirán acompañando en próximos días. Mínimas de 10 y máximas de 31 el sábado. El domingo, según las previsiones, las mínimas subirán a 11 y las máximas podrían alcanzar los 32 grados. Cielos poco nubosos todo el día, que se mantendrán durante algunas horas del lunes, cuando las temperaturas disminuirán varios grados, no pasando las máximas de 26. Y como cada viernes, nuestra mirada nos lleva a un rincón de la provincia de Soria. En este caso nos vamos hasta un lugar que, aunque su aspecto actual sumergido en el agua dista mucho de lo que fue en su día, su recuerdo aún permanece vivo. Hasta que acabe septiembre pueden disfrutar de la exposición La Muedra, 75 años bajo el agua en Molinos de Duero. Una oportunidad para dar una vuelta por el pasado, adentrarse en la historia de un pueblo ahora desaparecido, que una vez estuvo lleno de vida, y al mismo tiempo visitar Molinos de Duero, considerada una de las localidades más bellas de la comarca de Pinares. Y para terminar, ayer el Otoño Musical Soriano nos regalaba la oportunidad de escuchar una voz privilegiada, la de la gran Ainhoa Arteta. La intérprete española llenó el palacio de la audiencia con una nueva actuación en Soria. Una gala lírica en la que la soprano estuvo acompañada por el director soriano Carlos Garcés y la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Con la impresionante voz de Ainhoa Arteta nos despedimos hoy. Gracias por acompañarnos y buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!